La siguiente criatura que te voy a presentar es llamada Toon Bird, y hoy conocerás su historia. Antes de comenzar, dale like, suscríbete o esta araña va a estar abajo de tu cama. Recuerda que estamos dando corazones a los mejores comentarios. Sin lugar a duda, esta criatura va a dar miedo a más de una persona. Cuando vemos su apariencia, nos damos cuenta que esto no se ve en el mundo que habitamos. Al ver su cabeza, vemos que esta está dada media vuelta. Algo que es muy parecido a la criatura del mismo universo de Trevor Henderson, quien sería The Man, White, and Upside, Don't Face. Sin embargo, la teoría de que estas dos criaturas estuvieran conectadas, o algo por el estilo, no está confirmado. Volviendo al tema que nos compete, que sería esta criatura. Más allá de su cabeza, vemos que su cuerpo está cubierto por una manta negra. Aquella manta cubre casi en su totalidad su cuerpo. Sin embargo, un largo brazo, pierna o lo que fuera, sale al descubierto. Gracias a esta pierna, esta criatura puede apoyarse sobre la superficie. Este brazo es muy parecido al de un humano. Sin embargo, podemos llegar a notar que tiene seis dedos. No sé en realidad qué es esta criatura. Es alguna persona que tiene alguna brujería o algún experimento que fue fallido. Mayormente se lo ve en pasillos de hoteles. La historia acerca de esta criatura, al parecer, dice que cuando te hospedas en algún hotel desconocido, esta criatura puede llegar a aparecerte. El sonido más caracterizado que hace esta criatura. Son sonidos de golpes en algún piso del hotel donde quedas hospedado. Y estos sonidos no son producidos de día. Estos son, más específicamente, por la noche. Aquellos sonidos son como si alguien golpeara el piso. Lo que prácticamente significa que el agresor podría estar en el mismo lugar que estás tú. Muchas personas incluso fueron a hoteles abandonados o incluso en perfecto funcionamiento para grabar los sonidos que hace esta criatura. Otro comentario, por decir, es que Toomper le encanta estar en los pasillos largos de los hoteles. Sin embargo, uno podría pensar que una criatura como esta intentaría matar a una persona o algo macabro por el estilo. Sin embargo, a veces incluso conocemos a algunas criaturas que su fanatismo no es incluso llegar a matar a personas. Y en esta ocasión, esta criatura tiene un estilo muy diferente de matar personas. Lo que ocurre es que Toomper le encanta asustar a las personas con esos sonidos. De como si estuvieran brincando en los pasillos. Y déjame decirte que hacer esto, para Toomper, es la mayor satisfacción. Por ejemplo, si algún día estás en algún hotel desconocido y empiezas a escuchar aquel sonido. Le agarras el coraje de ir a ver qué es lo que produce aquel sonido. Por ejemplo, déjame decirte que será una pérdida de tiempo. Ya que resulta que esta criatura no es visible para los ojos humanos. Por ejemplo, hay un usuario en internet que cuenta que es dueño de un hotel y que sus ingresos bajaron muchísimo. Y se debe a la situación de que muchas personas no quieren hospedarse en su hotel. Pues resulta que aquí durante las noches se escuchan unos sonidos que vienen del segundo piso del hotel. Más precisamente en dirección del pasillo. Aquel dueño del hotel, cansado, tomó la decisión de grabar aquellos sonidos. Y a continuación tendrás la oportunidad de escuchar algunos de ellos. Además, este hombre llamó a la policía de ese pueblo. Y cuando llegaron las autoridades, no encontraron nada en el lugar. Después de esto, al dueño de aquel hotel lo titularon de loco. Incluso, llegaron a decir que practicaba la brujería. Cinco meses después, cerraron ese hotel. Personas que cruzaban de noche por la vereda de ese hotel. Cuentan que se escuchaba unos ruidos como si fuera que alguien anda saltando. Una recomendación que te voy a dar es que si estás en un hotel y empiezas a escuchar unos ruidos, no te asustes. Y deja que Tumper se divierta. Un saludo para todos. Ya sabes, si quieres aparecer en uno de nuestros videos promocionando tu canal o un saludo o lo que quieras. Recuerda que puedes hacerlo a través de la plataforma Tus 10 segundos. Ya sabes, abajo tienes un enlace para hacer esto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que tengas un maravilloso día. Nos escuchamos en la próxima. Chau chau.